Bueno, en principio hay que señalar que ya van siete reuniones de la Comisión de Juicio Político, que el resultado, el balance hasta ahora, nosotros lo vemos como muy positivo, por varias razones. Primero porque evidentemente estamos avanzando en la investigación. En segundo lugar porque la propia oposición que inició cuestionando este proceso como un circo, como una payasada, la propia oposición en las primeras reuniones se levantaba, se iba, pretendía vaciarla. Bueno, hoy están sentaditos, el martes pasado en la última reunión estuvieron las siete horas que duró la reunión estuvieron sentaditos todos, y por lo tanto están legitimando un juicio que había arrancado muy consternado. Más allá después de cómo voten y demás, lo cierto es que están sentados y están aceptando, que estamos llevando adelante una herramienta constitucional absolutamente legítima. Y bueno, entonces en función de estas cosas, más el principio creo yo de instalación del tema en los medios de comunicación, no diría que es algo absolutamente instalado porque es muy difícil, los principales defensores de los jueces son los diarios, con Clarín y la Nación, pero el sistema está instalado y bueno, en ese sentido entonces hay satisfacción por parte de nuestro bloque en relación con cómo están yendo las cosas. Los próximos pasos van, yo diría que la reunión del martes próximo, martes 21, va a ser muy importante y creo que me parece que debería concitar la atención de mucha gente porque aprovechando que es la semana del 24 de marzo, el martes 21 vamos a tomar testimonios en relación con la acusación que se le dirige a los miembros de la Corte respecto del famoso fallo 2x1 y con la liberación de genocidas, etc. Bueno, la hipótesis en ese sentido es que la Corte negoció práctico ese fallo con, digamos, bajo algunas condiciones. Bueno, vamos a andar alrededor de eso, va a ser una audiencia interesante. Me llama poderosamente la atención, digo, me parece muy positivo lograr que la oposición se quede sentada a escuchar todo esto, pero qué impresionante que haya que lograr que se sienten, ¿no? Algo tan básico como quédense ahí a escuchar o participemos de este debate y tener que lograr que por lo menos, me parece un grado de inmadurez impresionante, no sé cómo lo ves vos, Rodolfo. No, mirá, no, no hay que tratar, me parece que no hay que mirarlo solamente con ese prisma. Lo que es realmente impresionante es cómo defienden a la mafia judicial. Claro. Eso es lo que te impresiona. Y en la defensa de la mafia judicial, se quieren vaciar la comisión, se van, bueno, el martes pasado directamente hubo gritos, insultos, hicieron un papelón. Sí, sí. Entonces, pero todo eso en función de una defensa cerrada de la mafia judicial. Claro. Cosa que es bastante lógica y esperable, porque una de las razones por las cuales estamos iniciando el juicio político fue el famoso chat que le envió Robles a Alessandro diciendo cuáles eran los pasos que tenía que seguir la oposición en términos políticos, comunicacionales, institucionales y judiciales respecto a la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Administratura. Entonces, eso es lo verdaderamente impresionante, ¿no? Una oposición de rodillas ante el poder concentrado, porque esto es la corte, la corte como herramienta del poder económico. Es decir, Mañeto, para si querés poner mi nombre, Mañeto, usando a Rosati para sus propósitos. Y Rosati, con el poder delegado de Mañeto, conduce a la oposición. Y le dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer eso. Esto es lo impresionante. Y por eso el riesgo que corre la democracia, ¿no? Que ya lo marcó con claridad Cristina Elvier. Sí, sí, claro, claro. Lo que mencionaste anteriormente, pero sigue llamando la atención por lo profundo y por lo grave, es el tema de la negociación orquestada entre parte de algunos de los miembros de la corte para liberar a los represores. Entonces, estoy hablando básicamente de Rosencrantz durante el gobierno de Macri, ¿no? Eso tiene una gravedad tan, tan profunda que realmente nosotros desde los medios, desde cualquier medio, desde cualquier micrófono, desde cualquier pluma, deberíamos estar poniendo en foco esto, porque es terrible, es terrible. También, sé que van a citar a víctimas del terrorismo de Estado, especialmente a Gladys Cuervo y a Zulema Chester, del Hospital Posadas, donde funcionó un centro clandestino. ¿Es así esto? Bueno, porque Gladys Cuervo y Zulema Chester son víctimas directas de Muinia, el represor liberado en el juicio, en el famoso caso del dos pueblos. Es decir, la causa era Muinia. Sí, sí, sí. Y era un genocido implacable, Muinia. Sí, sí. Por eso nosotros necesitamos poner en que la sociedad comprenda qué clase de gente liberó Rosencrantz y Rosati, no solamente Rosencrantz, sino también Rosati. Y el fallo lo terminó firmando Jaiton de Nolasco, cambiando su voto de unos años antes, porque acá radica la irregularidad y el motivo del juicio político. Elena Jaiton cambia su voto y vota a favor del dos por uno porque le garantizaron que no iban a ser un problema desde el gobierno para que siguiera siendo jueza después de los 75 años. La otra cosa que negoció el gobierno fue que Jaiton de Nolasco votara a Carlos Rosseca como presidente y lo sacaran a Lorenzelli. Todo eso fue el marco de la negociación bajo el cual el gobierno quería sacar un fallo que se había comprometido ante parte de su electorado, es decir, parte del electorado del macrismo. Es el sector de la sociedad que reivindica el terrorismo de Estado, que reivindica la dictadura, y a ese público le tenían que dirigir una serie de mensajes simbólicos, por ejemplo, la liberación de represores paulatina, cosa que después siguió, más o menos de dos por uno, después se revirtió, que se la siguió con otros tribunales. Pero bueno, sí, efectivamente, Gladys Cuargo y Zulema Chester. Gladys Cuargo fue víctima directa, Zulema Chester es la hija de Jacobo. Sí, 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 víctima de los represores de Posadas. Exactamente. Por la patota del Posadas. Que lo llevaron a la casita, que era un centro clandestino que estaba pegado al hospital. Rodolfo, la verdad que este tema tenemos que seguirlo, tenemos que insistir, él va a insistir siempre sobre lo mismo, que estos que detentan el poder hoy, desde la Corte Suprema, desde los grupos económicos, etc., son siempre los mismos. Son aquellos que fueron cómplices de la dictadura más de 40 años atrás. Son siempre los mismos. es este poder enquistado contra el cual nosotros tenemos que, no solamente luchar, sino que demostrar que son los enemigos. Acá no hay adversarios. Voy a tomar las palabras de Tati Almeida. No es adversario. El otro es el enemigo. Bueno, sí, efectivamente. Hoy el Poder Judicial es enemigo de la democracia y por lo tanto es enemigo de los argentinos. Absolutamente. Responden a otros intereses que no son los de la sociedad, los del pueblo, que es a quien tienen que representar, más allá de que no son elegidos directamente. Pero tienen que respetar el mandato constitucional de que forman parte de un gobierno representativo y por lo tanto representan intereses de la sociedad, no los intereses de Mañeto o de los grandes empresarios o de capital concentrado, digamos, que la legislación cada vez tiene más poder porque justamente entre otras cosas manejan la utilidad. Así que desde este lugar vamos a seguir discutiendo eso y bueno, estaremos a disposición cada vez que haya un discurso político a disposición para difundirla y informarla. Muchas gracias, Rodolfo. Estamos en contacto y clarísimo todo lo que nos acabas de contar. Te mandamos un abrazo gigante. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chau, chau.